hola relajados sean bienvenidos a otro nuevo vídeo les traigo la lección del capítulo 3 de de la quinta temporada bueno el anterior capítulo vimos que ya va a empezar el conflicto contra den ya vemos que ya hizo su movimiento está culumi también tomamos un momento donde vimos a este toca y chido hablando no que realmente son los más cercanos podemos decir no pero bueno vamos a ver qué tal este capítulo a ver qué sucede porque se viene lo bueno pero bueno relajados si les gusta esta reacción no olviden de poner su relajado la y suscriban se compartan el vídeo para que lleguen más relajados también no se olvide activar la campanita para que no se pierda ninguno de mis vídeos así relajados vamos con la reacción uy a ver qué pasa eso me gusta que la propia ciudad también son armas de supermercado que dan sólo la idea de hacer que siempre voy a escuta cabrón pero está bien hoy 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 un pero colombia para que disfruta la mente haya llegado en estas tipas que también se pueden hacer muchas el escopio en el concepto son mano padre Él es una simple pelea contra los espíritus. Es la guerra. No, espero que no. ¿O sí? Está mal. A ver si no se descomplica algo, ¿eh? Bueno, la salvo, ¿eh? No. Ah. Bocad nada. Bueno, yo supongo que ahora ya no van a atacarlas, ¿no? Prepárense para tener que volver a buscar trabajar Bueno, pero ahora van a estar ayudando a las Spirits No, 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 no El señor Westcorp me engañó Realmente toda la culpa la tiene realmente Rey, ¿no? No, que las creo, ¿no? Pero bueno A pesar que tengan sus poderes algo bueno, sellados Si tienen fuerza, ¿eh? Bueno, imagínense si no los tuvieron sellados Vaya cabrón, ¿eh? Hola, la Irene Hola, que les voy a sonar a la Irene, me gusta No me dio tanta risa el asunto que tuvo con este chido Al distender el ambiente ¿Huyamos juntos? Eh, para mi punto de vista, no es broma, no es realmente lo estoy diciendo en serio, ¿no? Yo estoy diciendo más de cuarta Me ponte el viento como que se lo decía de verdad, ¿eh? Pero bueno Lo que me cague que esté de lado de Dengue Estoy yéndote la más fuerte en un mundo sin El trabajo más saborada de cara a batería Güey, no mames Son unos aviones de papel, güey No mames, güey Es que está acá, güey, no mames Son unos aviones de papel, güey Que hicieran eso ¿Cuinta a la Regina? Todasasasas Somos úmero La Genau Mucho más apropiada para ustedes El chido Como que no se le puede creer Que me dio risa que le decía ¿Eh? What the fuck A la virga No la vi venir A la virga Pero funcionó Que manera de vencer Sería las con sus poderes Bueno pues se viene chido con un montón de besos Atacando full besos De hecho el man de la bola Ha sido atrás cuyos Con pruebas de data Por mucho que se diga Este es raro we Realmente no pueden No mames ¿Es en serio? Hasta eso También funciona Bueno ¿Qué manera de pelear? Creo que es la primera vez Viendo a alguien peleando Usando besos Yo veo en que se ha convertido El chido we Ya le afectó tanto Están dando Sellar A los espíritus De comparar No mames A la virga ¿Kurumi? ¿Va a subir? ¿Jajaja ¿Jajaja? ahora se atacan a los del lenguaje así me gustan a la a 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 Eres arrogante Este es como ¿Qué es nuestra competencia? eso era de la primera temporada no me importaría de ganarte estos labios no mami, no mami sué no mami sué no mami sué que pido no mami sué que pido bueno relajados espero que les haya gustado esta reacción bueno pues ya vimos que es bueno empezó la guerra y toda la onda solo que me sorprendió al fin de que apareciera re dentro del cuerpo de esta Kurumi ay espero que no le pase algo a Kurumi we no mames por eso se nos muere ay esperemos que no sea el caso pero bueno relajados espero que les haya gustado esta reacción no olviden de poner su relajado dice y pues si gustan también lo inicia la plataforma molada no se olviden de que son de lunes a viernes está en la descripción y también el discord pueden ser mucho relajados nos vemos hasta la próxima bye bye